Todo quedó bajo escombros. Una explosión de gas ocasionó que la vivienda de dos plantas se desplome. Lo cual vienen los dueños de la vivienda, prenden un interruptor y se producen explosiones. En esta casa habitaban ocho familias. La dueña fue la más afectada. Estaba recién dada a luz. Ella y su hija sufrieron graves quemaduras. Cayó un rayo, se explotó el tanque del tercer piso. Se escuchó primero la explosión y los vidrios que estallaron. Y al momentito, ¡pum! Se desplomó el muro. El cuerpo de bomberos desalojó el área por seguridad, ya que corría el riesgo de que las casas aledañas se caigan. Por la canalidad de que hagamos una inspección producto de una explosión del gas acumulado en el ambiente. Los heridos fueron trasladados al hospital Eugenio Espejo. Ivón Muñez, Gama Noticias.